Pa' y de Andrea Juntos todos lo podan vencer Pa' y de Andrea Ven y con nosotros Te vas a divertir ¿Quién le dijo que Mati era bruja? A mí me dijo la señorita Slater ¿Qué fue lo que te dije, Susana? Que Mati es bruja Efectivamente Mati es una bruja Y no quiero que les haga nada a ustedes Por eso procuro alejarla de todas Ni le creas Ya te dije que aquí no hay brujas No sé qué gana inventando ¿Qué tal que ya se aburrió de mí? Mejor hazle caso a Rodrigo, prima Y entonces sí me asesina mi mamá Bueno, ¿y tú qué tienes en contra de Osvaldo? No, yo nada ¿Estás enojado porque te acusó? Ay, no me late y ya Si ese cuate no aparece es porque no te merece, Alma Ojalá que no venga nunca, nunca Que no venga, que no venga Con permiso ¿Es todo? Sí, sí, gracias Bueno, con permiso Bueno, usted irá, doña Tita Quítame el doña que me hace sentir vieja Solamente dígame, Tita Como me llaman todos mis íntimos Está bien Tita Ay, se oye tan bien esa palabra saliendo de sus labios Y en su juicio Bueno, ¿y qué es lo que quiere decir? Bueno, usted debe saber que yo soy enemiga de andarme metiendo en los asuntos privados de la gente Pero solo por esta vez voy a romper mi costumbre ¿Sabe usted en los pasos que anda su hijo Nicolás? Mati Ya tienes que estar en el comedor Quiero que me digas todo lo que te hace la señora Teslate ¿Todo? Sí, porque es más mala de lo que pensamos Te hace cosas sin que sepas ¿A poco ya fue la que me puso el mapa que dijo que me robé? Pues de eso no sé nada Pero anda diciendo que eres bruja ¿Bruja? ¿Bruja? Oye, no puedo creer que siga saliendo con alma, Ibáñez ¿Por qué no? Está guapa No tanto Y ni creas que vas a llegar mucho más lejos con ella de lo que llegaste anoche No me subestimes Tengo mis encantos Ya varias han caído No me digas ¿A poco te gusta estar más con alma que conmigo? Con alma tengo cuentas pendientes No es ninguna novedad que rechacen a mi hijo Lo mismo hacen conmigo Perdóneme que se lo diga Pero usted se lo ha ganado En cambio, el pobre muchachito tiene que pagar por lo que usted hace Tomando no ofendo a nadie Se equivoca Se ofende usted mismo Y además nos preocupa a todos los que lo... Apreciamos A ver, dígame ¿Dónde quedó el hombre serio y responsable que era antes? Ese se fue con mi Clotilde ¿La quería usted mucho? ¿Era mi adoración? Bueno, pues en recuerdo del amor tan grande que sintió por ella Trate de rectificar para que su hijo no pague las consecuencias ¿Usted no sabe lo que es la soledad? Claro que lo sé Yo también soy una mujer sola Pero no por eso ando hasta las chancas, ¿verdad? Voy a tomar en cuenta lo que me dice Pero no le prometo nada Se ve usted tan bien en su sano juicio ¿Quién quita y en una de esas encuentra usted una mujer sola que... Que le dé todo lo que le hace falta? ¡Ah! ¡Ahora, Surix! ¡Lonta! ¡Me deshuzaste toda mi ropa! ¡No le hables así! ¡Nada más los inútiles y los tontos se equivocan! Pues en ese caso tú eres la idiota ¡Yo te vi! ¡Tú fuiste! ¡Claro que no! ¡Que nadie es lo que te va a hacer! ¡Que nadie es lo que te va a hacer! ¡Que nadie es lo que te va a hacer! ¡Tencio! ¡¿Qué pasa aquí?! Pregunté que qué está pasando aquí Matilde me ensució toda mi ropa, señorita Pero es que... No te he dado permiso para hablar Siéntate Lucinda Fue sin querer, señorita Fue un accidente Por supuesto que fue un accidente Matilde, no se atrevería a hacer algo así a propósito, ¿verdad? No, señorita, es la del... Vete a cambiar, Hilda Y tú, sigue sirviendo con más cuidado, Matilde Por tirar la sopa, te quedarás sin cenar Ya me laven los dientes, tía Qué bueno, mi amor No te olvide contarle a don Severino lo que te hizo ese malvado de Nicolás, ¿eh? No, tía Adiós, mi amor ¿Y para qué metes a don Severino? Ah, porque él es hombre y sabe de estas cosas ¿Y tu mochila? Ah, sí Ay, cómo Ahí está, listo Te me vas derechito a la escuela, ¿eh? Sí, tía Nos vemos ¿Confías en él? Ah, siempre lo he hecho Y no voy a cambiar porque haya cometido algunos errorcitos, ¿verdad? Ojalá que no haya la siguiente clase Hoy no me gusta nada la geografía Me hago bolas con tantos países Oigan, ¿saben qué es Hilda? ¿Qué es de qué? Miren ¿Una superhéroe? No Una Súper sangrona ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, teacher! ¡Ey! ¡No se vayan sin mí! ¿No tenías que estar en la escuela? No ¿Pero sí tienes clases? Sí, pero también tengo que ir a rescatar a Facha Si eso es más importante ¡Ándale, Cirilo! ¡Ese perro de mi novia! Bueno, está bien, pues Solo espero que tu tía no la agarre contra mí por sonsacarte, ¿eh? Uy, como si se pudiera ¡Buenos días, profesor! En inglés, por favor ¡Buenos días, teacher! ¿Tú quieres entrar en otro lugar? ¡Sí! Sí Mi hermana es la más bonita del pueblo Y la más moderna En la cena del otro día era la mejor vestida Y en la fiesta del sábado también ¡Sí! Sí, pareció una modelo En Calme Hablain Bañez La prima de Martín y Pablo Iba de lo más ridícula A cualquier trapo viejo le llaman vestido ¡Cállate, tonta! ¿Qué te pasa? Oye lo que dijiste Es de mala educación escuchar lo que hablan los demás ¡Cállate, babosa! ¿Qué? ¿Te incidaste por lo que dijeron de tu prima? Pues es cierto Es una pobreta Una pasada de moda ¡Fea! ¡Fea! ¡Fea ustedes! ¡Cómprense un espejo Para que se vean la cara de chavo que tienen! ¡Martín! Cuidadito y la salgo otra vez Como si le tuviéramos miedo Baboso Pasa, Martín ¿Qué era lo que tenías que decirme? Que Nicolás me pegó, maestro ¿Te pegó? Sí, bien fuerte Pero a mi tía le dije que había tratado ¿Y por qué no le contaste la verdad? Es que la pobre se preocupa mucho Pero a mí me da mucho miedo ese niño Es muy malo ¿Y por qué te pegó? Porque me subí a un árbol que dice que es suyo Y me amenazó con pegarme más fuerte Si decía algo No, no temas, Martín De mi cuenta corre que no habrá una próxima vez Ese muchachito no volverá a ponerte una mano encima Pablo y Andrea Tandas emociones van a vivir Pablo y Andrea Tandas emociones van a vivir Pablo y Andrea Mi tía está bien enojada contigo ¿En serio? ¿Y ahora qué le hice? Creo que le quisiste pegar a Martín ¿Eso dice? Sí Ay, puros cuentos Yo no le pego a niños chiquitos, ¿eh? Pero si él estuviera más grande Pues claro que me lo surtía Por chismoso No, no está bien pelearse a golpes Ay, tampoco es bueno dejarse No se nos va a olvidar pasar por la bici de Pepe Mira, primero lo primero Vamos a sacar a Fuechas de la perrera ¿Eh? Como que se ven muy sospechosas Sí, ¿qué se traerán? ¡Sí! Diga Venimos a sacar un perro ¿Es suyo? De un amigo ¿Tiene placa? Sí Pase Oiga, ¿por qué? Espantan a los perros No quiero que me los alboroten Espérenme aquí Oiga, pero eso es un abuso Hola Hola Ayer te estuve esperando Perdóname, pero es que Ayer me quedé hasta bien tarde Revisando unos documentos Y perdí la noción del tiempo ¿Está todo bien con tu proyecto? Sí, sí, por supuesto Quiero enseñárselo al resto de la gente Espero que no me boicoteen esta vez ¿Te gusta Laura? ¿Laura? Sí, Laura, la hija del juez Te vi platicando con ella en la fiesta Te vi platicando con ella en la fiesta Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí Es arquitecta, ¿sabes? Mira, está estudiando arquitectura ¿Te gusta? No estoy ciego, Alma Pero la mujer que me interesa eres tú Me perdonas Ya los revisamos a todos Y ninguno trae placa Estoy seguro que ese perro está aquí ¿Por qué no me deja verlos? ¿Y por qué estás seguro que está aquí? Bueno, ese No, no entusión Por favor Mira, está bien Pero si no tiene placa Va a tener que enseñarme sus papeles Para poder entregárselo Como usted diga ¿Vamos? Ahí los tiene ¡Fachas! Hola, bonito Ya viene por aquí ¡Ey, ey, ey! ¡No lo toque! ¿Por qué? Ese perro está infectado ¿Infectado? Sí, tiene rabia Ese perro no tiene nada Está sano Lo siento Eso no es lo que dice su ficha Pero no tiene ningún síntoma No está babeando Mírelo Ah, no Pero le tiene fobia al agua, ¿eh? Mire ¿Eh? ¿Lo ve? Cualquiera se hubiera hecho a un lado Entonces nos está diciendo mentirosos, ¿no? Le estoy diciendo que la ficha del perro está equivocada Este es un animal sano, vacunado ¿Y sin placa? Habrá perdido O tal vez se la robaron ¿Ah, sí? ¿Trae su cartilla de vacunación? Pues no, no En este momento no Pero la puedo conseguir Mire, como quiera Pero de una vez le digo que es inútil Este perro tiene rabia Y lo vamos a sacrificar ¿Cómo que no pide el libro? Se lo voy a pedir No, mejor no le digas nada Porque si se entera de que te dije Me va a regañar Entonces dile que te lo pedí Y me lo tienes que regresar No Ay, está bien Si quieres no se lo pidas Luego veamos cómo lo hacemos Para que nos regrese Ay, pero niña ¿Qué haces aquí, mi cielo? Si la señorita Slater se entera Nos va a ir como en feria a las tres No, hay que robárnoslo, Cirilo Sí, mientras tú lo agarras Pues nosotros nos llevamos a fachas Es una locura Si lo hacemos así Vamos a acabar presos Y fachas en la misma No, es que no podemos dejar que lo maten Hay que hacer algo rápido Agarramos al tipo de sorpresa Para que no nos pueda ver la cara Mira, calma, niños Tranquilos Mira, esto tenemos que solucionarlo Por las buenas Y conforme a la ley Pero se lo van a echar Ay, sí No, no Mira Hoy mismo veo cómo sacarlo de aquí De Garnet ¿Qué es tan urgente, Hilda? Necesito decirle todo lo que está pasando En el colegio, señorita Slater ¿Y qué está sucediendo en mi colegio? Que yo no sé Por culpa de Andrea Las demás niñas están tratando a Matilde Como si fuera igual que nosotras Tonterías No, no son tonterías Matilde juega con ellas Habla con ellas Le prestan sus cosas ¿Tanto así? Si imagina lo que van a pensar los papás Cuando sepan que en este colegio Se trata igual a las sirvientas Que a las alumnas ¿Y a Pepe nada más le dijiste Que se había ponchado una llanta? Sí Bueno, voy por ella ¡Patio, cuidado! ¡Ya, perro! ¿Estoy entero? Pues ahorita sí Deja que te vea tu tía Bueno, ya vámonos Porque tenemos mucho que hacer Sí Ese debería estar encerrado No el pobrecito de fachas Vámonos Vámonos Adelante maestro Martín me contó lo sucedido Ay, se imagina ¿Se imagina? Ese vago amenazando a mi angelito Pero siéntese por favor, maestro Sí, gracias Gracias Ahora sí Nicolás se pasó de la raya Doña Gertrudis Sí Pero ahora mismo me voy a ocupar De ese muchacho Ay, gracias, don Severino Nicolás no tiene ningún derecho De hostigar a Martín Efectivamente Hay otra cosa Doña Gertrudis ¿Hay qué? Pablo faltó a la escuela Ay, no, Dios mío Es que anda todo el tiempo Con Nicolás ¿Usted cree que Pablo Sea capaz de pedirle a Nicolás Que asuste a Martín? Todo es posible Mi querida señora Pero no debemos Adelantar juicios Ay, tiene usted razón Profesor Uy, además Menuda tarea Tiene usted En enderezar A esas criaturas Hay que buscar otra forma No hay otro mug En el lugar Por donde asomarse Ay, ya cálmate Hay que pensar Ya sé ¡Vámonos! ¡Vin, vin! ¡Vin! Pablo y Andrea Tantas emociones Van a vivir Pablo y Andrea Pablo y Andrea Tantas emociones Adelante Los hijos del plomero Vienen a revisar tu baño ¿Pueden pasar? Sí Síganme, por favor El baño es por aquí Es una pérdida de tiempo Ese tal lucho Jamás se va a acordar Pero él es el único Que sabe, Úrsula En algún lugar Escondido de su memoria Deben estar Las instrucciones De mi padre Bueno, y por lo menos Ya se acordó Quien es tu padre Sí, pero cuando se acuerda De él No se acuerda de Otilio Y, bueno ¿Para qué te cuento? Es un lío ¿Ya se fue la señorita Eileen? ¡Qué bueno que vinieron! Andrea Oiga, no tenemos tiempo Que te dé Es urgente que encontremos Los papeles del veterinario De fachas ¿Es certificado de vacunación? Eso Sí ¿Por qué? ¿Encontraron a fachas? Sí, lo encontramos Pero en la perrera Y lo quieren matar ¿Por qué? Pues no Dice que ustedes Son los hijos de Plomero A sus órdenes, señorita ¿Y su padre? Este, tiene Está enfermito Tiene anginas ¿Anginas? Sí Pues yo creo que Se las habían sacado Desde niño Eso me sí Es que le duele la garganta Sí, tiene fiebre Y está enfermito ¿Y ya terminaron aquí? No Es que Es que la coladera Está tapada Sí ¿Y qué esperan Para arreglarla? Es que se me cayó un anillo Y necesitan un alambre Para sacarlo Antes de echarle El líquido Esa para destapar Es que se me cayó un anillo Es que se me cayó un anillo